Mi alma te llama Tú eres la luz de mi primavera De mi primavera Ay, ay, ay Tú no ves, tú no ves Ay, mami, mami, tú es mi cielo Mi luna Mi única fortuna Ay, bonito, papito Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch Mami, mami, escúchame mami, mami, escúchame mami, mami, mi corazón, las palabras de mi corazón, 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 tú no ves, tú no mami, mami, tú ves, ay mami, ay mami, tú eres mi alma. Ay, bonito, papito, mi alma, te ama, papito, 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 papito. Dame, dame, dame tu alma, bonito, papito, mi alma, te ama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma. ¡GANA! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!